¡Suscríbete al canal! No te pierdas esta gran oportunidad de ser parte de este elenco de Carnaval 2015 Vamos a pasar un momento muy lindo, sé parte de esta gran movida Te esperamos No te olvides, sábado 28 de junio Vamos otra vez No te olvides, este sábado 28 de junio en el Club Prada A disfrutar desde casi donde podés ser... Es que no sé lo que es No te olvides, este sábado 28 de junio en el Club Prada No te olvides, este sábado 28 de junio en el Club Prada Sé parte de esta gran movida Te esperamos, anotalo ya, tenés que ser parte de este gran casting A vos te hablo El próximo sábado 28 de junio sé parte de esta gran movida En el Club Prada Te esperamos Anotalo ya Este sábado Este sábado El próximo sábado 28 de junio en el Club Prada El próximo sábado 28 de junio en el Club Prada